...el toque, trató de sorprender, de eso nada. Hoy se sacrificó en el segundo, se ponchó en el tercero. En un ayuno, toca la pelota, salió delante del receptor, se le quedó detrás, recupera a Andri, ya no hay tiempo, se llenaron las bases. Trató de apurarse, se le quedó detrás, cuando regresó por la pelota ya era tarde, hay sacrificio y error para el receptor. ¿Y a qué hora cuando viene el rol? Se va, se va entonces. Se ha enredado, ¿y de qué manera? Con estos equipos, usted tiene que decir, no se acaba hasta que se acaba. Ni con uno, ni con otro. Vamos a ver, porque él tiene zurdos, él tiene a Naikel Cruz, tiene varios pitchers de calidad, sobre todo Naikel.